¡Buenos días, entusiastas de las criptomonedas! Estoy encantado de conversar con todos ustedes sobre una notable plataforma de comercio de cifrado que ha estado causando sensación recientemente. Pero primero, hazme un favor y presiona el botón de suscripción y toca el timbre. No querrás perderte ninguno de mis futuros consejos e información sobre criptomonedas, ¿verdad? Muy bien, profundicemos. Todos sabemos que el comercio de criptomonedas es toda una aventura. Los mercados nunca duermen, hay más monedas de las que puedes contar y tratar de estar al tanto de todo puede resultar abrumador, especialmente si eres nuevo en este campo. Pero no te preocupes, porque tengo la solución perfecta para ti, una plataforma de comercio de criptomonedas como Borde Kinoxage. Este asistente comercial de IA cambia absolutamente las reglas del juego. No es una herramienta de comercio automático cualquiera, es como tener su propio mentor criptográfico, que lo ayuda a perfeccionar sus estrategias y obtener conocimientos que son simplemente extraordinarios. Ahora, para aquellos de ustedes que han oído hablar de Kinoxage y están ansiosos por comenzar, tengo noticias interesantes. Están ofreciendo un registro gratuito por tiempo limitado, pero hay solo 300 espacios disponibles. Si está listo para participar, deje el enlace oficial en la descripción a continuación. Simplemente haga clic, regístrese y estará listo para comenzar. Pero chicos, esperen un segundo. Incluso si ya está familiarizado con Kinoxage, le recomiendo encarecidamente que se quede para ver el vídeo completo. Desglosaré algunas características clave y consejos que realmente podrían impulsar su juego comercial. Créame, no querrá perderse lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué hace que Kinoxage se destaque? En primer lugar, es increíblemente fácil de usar. Estamos hablando de una interfaz elegante que funciona en cualquier dispositivo y está basada en web, por lo que puedes acceder a ella desde cualquier lugar con conexión a Internet. Pero no es solo estéticamente agradable, este robot también es excepcionalmente inteligente. Utiliza tecnología y algoritmos de inteligencia artificial avanzados para analizar los mercados, identificar tendencias y brindarle un análisis detallado para optimizar su juego comercial. Y aquí está la mejor parte, se adapta a su nivel de habilidad, ya sea un principiante o un experto en operaciones. La configuración es totalmente personalizable e incluso puedes probar cosas sin riesgos en el modo de demostración antes de publicarla. Pero esa ni siquiera es la mejor parte. Kinoxage admite todas las principales criptomonedas que conoce y ama, Bitcoin, Ethereum, Ripple, lo que sea. Registrar una cuenta con Kinoxage es muy sencillo. Simplemente dirígete a su sitio web, crea una cuenta completando detalles como nombre, identificación de correo electrónico, número de contacto, lo cual demora aproximadamente dos minutos, deposita al menos 250 euros para depositar fondos en tu cuenta y estarás listo para comenzar. No hay tarifas de depósito ni retiro y usted tiene control total sobre sus fondos en todo momento. Ofrecen seguridad de primer nivel con cifrado avanzado y usted puede realizar pagos de la forma que más le convenga, débito, crédito, criptografía, la elección es suya. Ahora, antes de dejarlos ir, debo darles a todos una advertencia amistosa. Al igual que con cualquier herramienta o plataforma comercial popular, es probable que haya algunos imitadores y estafadores turbios que intenten sacar provecho de las exageraciones. He visto aparecer muchos clones falsos de Kinoxage que prometen al mundo, pero en realidad solo intentan engañarte con el dinero que tanto te costó ganar. Escuchen, familia, repito, no caigan en ninguna de estas estafas. No valen la pena el riesgo ni el dolor de cabeza. La única fuente legítima de Kinoxage es el sitio web oficial y será mejor que creas que incluyo ese enlace en la descripción a continuación. Utilice ese enlace y solo ese enlace para crear su cuenta. No dejes que estos estafadores te arruinen la fiesta. Una vez que esté todo configurado, simplemente dígale al robot qué nivel de asistencia necesita y deje que haga su magia, analizando los mercados, ejecutando operaciones y brindándole una ventaja significativa con todas sus herramientas de análisis. Esta plataforma cambia totalmente las reglas del juego, ya sea que sea un novato en criptomonedas o un profesional experimentado en el comercio. Entonces, ¿estás listo para obtener importantes ganancias con él? Haga clic en el enlace en la descripción a continuación y comience a operar ahora. Deje un comentario a continuación si tiene alguna pregunta, presione el botón me gusta para mostrar un poco de amor y prepárese para ver ganancias impresionantes. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo. Estad atentos, adiós.